Hay un mundo que nos ha causado curiosidad a todo el resto del planeta y es Egipto. Todos hemos visto una película de Egipto, todos hemos hablado alguna vez de las momias, todos nos hemos preguntado alguna vez quién construyó las pirámides. Ese mundo de Egipto definitivamente nos tiene cautivados. Y hoy tenemos el inmenso honor de tener una egiptóloga, que ella me va a corregir, no sé si es la única egiptóloga en Colombia, pero sí es la más reconocida. Ha ido múltiples veces a Egipto, tiene su propio curso de egiptólogía, que es el primero en nuestro país y definitivamente es un honor para nosotros tenerla acá. Elizabeth Noreña, bienvenida al programa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Además, se hace la rayita así como, ¿qué? Como Cleopatra. Y ya le viste los aretes súper acordes. Ah, bueno. Están acordes al programa. Ah, bueno, bienvenida. Elie, ¿de cuándo es esa pasión por Egipto? ¿Cuándo surgió eso? Bueno, primero agradecerte a ti, Alejo, por estar en tu programa y a ti tomando el algo con Alejo. Desde los siete años realmente nace esa pasión. Mi primer recuerdo es en clase de ciencias sociales que la profe nos abre el libro en ese momento, en las pirámides de Egipto. Y yo llego a la casa y le digo a mis papás, tengo que ir a Egipto, tengo que conocer las pirámides. Sí, empecé con ese cuento, pero hecha, ¿por qué estaba tan obsesionada con esto? Y ese año de Navidad el regalo que pedí no fue un juguete para una niña de siete años, sino que pedí una enciclopedia de Egipto. Y bueno... O sea, en vez de pedir Barbies, pidió una enciclopedia. Pedió una enciclopedia, sí. O sea, traía hojitas de papiros, sellitos para hacer mensajes en jeroglíficos, traía desplegable el templo de Abu Simbel, un librito de cómo se hacían las momias. Entonces, claro, eso lo que hizo fue sellar esa pasión por Egipto y lo seguí cultivando de una forma autodidacta en nuestro país. Digamos, las carreras más afines a la egiptología son historia, antropología o arqueología. Egiptología ni en Colombia ni en Latinoamérica existía, y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí existe. Entonces, yo hice mi formación en la Facultad de Educación de la UPB en Lenguas Modernas. Me apasioné por las lenguas y la literatura. Y era parte también del requisito para luego hacer la maestría. Luego pude hacer mi maestría en Egiptología con la Complutense de Madrid, cumplir ese sueño. Y bueno, en Colombia somos cinco egiptólogos. Y que estoy, digamos, en estos momentos visibilizando bastante la Egiptología y que cuento también con el apoyo de nuestra alma mater de la UPB. En la Facultad de Historia contamos con el primer programa de Egiptología en formato diplomatura. Y se está haciendo toda la gestión y todo el trabajo para que también ya salga la especialización. Elizabeth, yo vi en estos días una serie, la de Moisés, y todo transcurre en Egipto, pues hace muchísimos años. Y también hay una serie en Netflix sobre Cleopatra. ¿Por qué es tan importante la cultura egipcia en el mundo? Bueno, yo creo que primero porque fue una civilización que por más de 3.500 años pudo sostenerse como un imperio. Y ver que no solamente en más de tres milenios se sostenga como tal la cultura, sino que ellos pudieron mantener su forma de pensamiento, su religión. Incluso cuando hubo en algún momento monarcas extranjeros, más fácil los extranjeros se adaptaban a las formas egipcias que imponer nuevas formas. Que hoy en día, en el siglo XXI, podemos todavía ir a Egipto y poder visitar los diferentes monumentos, templos y no solamente las insignias pirámides de Giza, sino que en Egipto hay muchas más pirámides que la meseta de Giza. Yo he escuchado que los egipcios nos han regalado muchas cosas para la postmodernidad, como por ejemplo la medicina. Tenía yo entendido que las momias, bueno, usted me dirá si es cierto o no, que a las momias les sacaban todo por la nariz. Es decir, hígado, corazón, todo les sacaban por la nariz y quedaban... ¿Eso sí es verdad o eso es pura caspa? El cerebro. El cerebro, solamente el cerebro. Ahí estamos viendo... Eli, pero antes de que nos conteste, todo esto es una imagen tuya, todo esto lo hiciste tú allá en Egipto. En las expediciones de Egipto. ¿En las exágenas del cerebro? Sí, cuando se hacía el proceso de embalsamamiento y momificación, una de las formas era extracción del cerebro por las fosas nasales o trepanación. Se hacía una incisión abdominal para la extracción de las otras vísceras y las vísceras también se conservaban, se momificaban y se depositaban en unas vasijas que se llamaban vasos canocos. Impresionante. Yo quiero saber... ¿Y era que los humanos pensaban que iban a llegar a...? Preservar el cuerpo era para ellos la garantía de su inmortalidad, porque ellos pensaban que después de pasar su alma a un juicio en el inframundo, necesitaba obviamente el cuerpo momificado preservado para volver a ser una unidad y tener una vida eterna. Yo quiero saber, ¿qué sentiste la primera vez que viajaste a Egipto? No, la primera vez, todavía no había estudiado la maestría, fue en el año 2009, estaba muy joven en ese momento y bueno, fue primero que todo un sueño hecho realidad y yo decía algún día tengo que volver acá, pero no en formato turista, sino ya hacer lo que amo y he tenido la oportunidad ya de estar después de eso seis veces más en Egipto ya en trabajo y en expediciones académicas, entonces ha sido ya poderle poner como ese checklist a la lista de ser. Yo voy a hacer preguntas que te vas a morir de la risa, pero que hay que hacerlas, porque los que no sabemos mucho de Egipto tenemos que saberlo antes de preguntas, porque también tenemos preguntas en redes. Descartado el tema extraterrestres, o sea, las pirámides no las hicieron ninguno de extraterrestres, pero sí es cierto que las pirámides forman tres puntos que matemáticamente son no sé qué y que van con tres estrés, eso sí es cierto, eso también es sobre... Sí, hay orientaciones astronómicas, pero no como lo han planteado desde el cinturón de Orión y eso no. Ok, ah, bueno, perfecto. Pero entonces, ¿quiénes las construyeron? Los egipcios, sí, de hecho no fueron esclavos, ahorita que tocaste el tema de Moisés, los registros... Que muestran, muestran que eran un poco... Sí, porque en las películas de Semana Santa vemos al capataz egipcio... A Charles Heston, a Charles Heston en la película de Moisés, pero la vieja, no la nueva y no la vieja. Es correcto, vemos al pueblo egipcio, pues, súper esclavizado, pero no. Gracias a que hay evidencias arqueológicas es que científicamente se puede comprobar esto. Y hay unos papiros que fueron recientemente descubiertos, se llama el diario de Merer, que era el diario de un capataz de la obra de la construcción de la gran pirámide, donde está el registro de cómo eran trasladados los bloques de piedra caliza de las diferentes canteras, sobre todo la cantera de Tura, que es la más cercana a esa zona de la meseta de Giza, cómo se les pagaba a los trabajadores porque eran hombres libres, asalariados. Ah, o sea, no eran esclavos, eran gente que quería trabajar ahí. De hecho, el faraón necesitaba personas capacitadas para la construcción de esos monumentos, porque no podía ser cualquiera. Los campesinos, cuando el campo estaba, digamos, en receso, se desplazaban a las ciudades también para hacer mano de obra, pero los constructores especializados tenían otras funciones dentro de la construcción como tal y recibían sal, cerveza, vino, o sea, el pago era en especie, obviamente. El pago no era que le cocinaran ahí en el banco. Sí, en Bancolombia no. Eso le daban ahí cervecita, pan, sal. Pero eran hombres libres. Y una de las características que se evidencia que era un hombre libre es que en el papino se narra las lesiones más frecuentes que se curaban a los trabajadores y tenían acceso al médico de palacio. Es como decir que tu trabajo te diera medicina prepagada. Ah, no, pero eso es maravilloso. Ve, ve, ¿por qué no? Ve, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a las redes, que tenemos muchas preguntas precisamente en redes. ¿Qué nos están contando por ahí, Ana? Nos preguntan cuál es el descubrimiento más importante para la egiptología. Bueno, el que ganó el premio al descubrimiento arqueológico más importante fue en el siglo XX, fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Ah, es Tutankamón, no Tutankamón. Sí. Ah, y es que acá estamos montañeros. Toda la vida es que es Tutankamón y es Tutankamón. A todos le ponemos acento. Tutankamón, ok. Por el egiptólogo inglés Howard Carter, que de hecho obviamente se hace el descubrimiento en 1922, pero son muchos años de trabajo allí hasta llegar a la cámara del sarcófago porque ese mismo año no llegan y en catalogar más de 5,300 tesoros encontrados en la tumba. ¿Esa no es la que tenía una... El sello intacto. Que decían que había no sé qué, que si abren esto caerá una maldición o eso es pura película. Pero esa es la película La Momia. Ah, esa es la película La Momia. Contanos quién es Tutankamón. Tutankamón es un faraón de la dinastía 18. ¿Ese es el más duro? ¿Ese es el más duro de todo el mundo? No, él fue muy importante o muy conocido por nosotros porque su tumba fue el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y porque él fue un faraón niño. Él subió el trono a la edad de 9 años, falleció a la edad de 18 y fue importante porque su padre, el papá de Tutankamón, era el que había hecho una revolución en Egipto, había cambiado todo el culto tradicional de los dioses a una única deidad, el dios Atón y con Tutankamón en el trono se hace el restablecimiento del culto, se devuelve la capital a Tebas porque cuando estuvo su padre reinando fundó una nueva ciudad en Amarna. Entonces Tutankamón es, digamos, la pieza clave en ese momento para el clero de Amón que tenía mucho poder. Qué pena los mosquitos, pero es que como está lloviendo aquí a Cárrate, yo ahorita llegué y dije, me tragué uno y seguí el programa normal. Tú también hice así y seguí el programa normal. Oiga, pero entonces, ¿quién fue el duro, el reanimal, el que diga, no, es que ese sí fue el Napoleón? El duro de Amarna, el disculpan esos términos. ¿Quién es el animal ahí que uno diga este man fue? Tú dijiste Napoleón, el que considerara el Napoleón del Antiguo Egipto fue a Tutmosis III. ¿A quién? Tutmosis III. No, primera vez. ¿Es que cuántos conocemos nosotros Tutankamón? No, a nadie. Yo solo conozco a Cleopatr. Ella fue la última reina de Egipto. Ella fue la última. Bueno, más preguntas de redes. Nos preguntan por qué era importante la momificación de los cuerpos. Algo que estamos comentando ahorita, ¿por qué los egipcios creían en la vida después de la vida yo también y yo creo que vos fuiste egipcia en otra vida y por eso te gusta tanto la cultura egipcia que queremos que nos narres un poquito entonces preservar el cuerpo como les decía ahorita era parte de un ritual funerario para poder acceder a un lugar que ellos llamaban los campos de iar que eran unos campos fértiles de las cañas era para ellos el concepto de paraíso entonces para acceder a ese paraíso tenía el alma del difunto que pasar por un juicio en el inframundo en la duat ya como le llamaban ellos pero el cuerpo tenía que estar preservado como les decía ahorita para poder vivir luego eternamente pero eso del inframundo también lo vimos en la cultura griega no que les dejaban dos monedas acá para poder pasar por el banquero y una cantidad de cosas es correcto muy de ese lado de allá sí solamente que en egipto el inframundo no solamente tiene una connotación negativa porque a veces pensamos en inframundo como un sinónimo de infierno no para ellos era un submundo necesario de unas pruebas y unos sortilegios que tenían que atravesar para poder ganar digamos esa recompensa como una transición es con las mujeres quién fue ahí la pero la celia cruz de la parte muy famosa por ser la última reina egipto y es maravilloso entonces porque fue la última porque fue la última porque hace parte de una dinastía tolemáica que ya el egipto greco romano porque con ella al morir cleopatra ya egipto salve una provincia romana un anexo a roma pero si hablamos de las duras duras la redura como y esa quién era ella fue también de la dinastía 18 ella fue una reina faraón porque ya logró gobernar en solitario se auto proclamó faraón incluso se puso en una barba falsa para tener como todo el corte regio y logró gobernar por más de dos décadas en solitario esa película la momia que hemos convertido en la fraser muy famosa que hubo tres películas la última pues ya siempre y lata pues con que los de terracotas pero esas dos primeras si tienen algo algunas cosas como reales hay cosas hay cosas que son así estudiaron para hacer la película sí pero hay cosas que no corresponden en el tiempo porque en jote el famoso hijo de la momia pero muestra ya como un sumo sacerdote el hijo de más famoso egipcio fue un arquitecto real en la dinastía 3 y ahí hablan en la película de un hijo tep de la época de set y primer estamos hablando ya en el reino nuevo sal fuerte una prueba como tú que sabe el tema de la película y dice pero la disfruto amo la película la momia también hay veces que hay cosas que hay que entender que se ven con ojos de entretenimiento y no con ojos desde la egiptología porque si no no se va a disfrutar que hay de cierto que la pirámide esa gran pirámide que toda la vida hemos visto primero era una piedra caliza que era blanca que tenía una punta amarilla eso sí es cierto esa parte sí es cierto lo que vemos hoy en día en las pirámides vemos es la piedra caliza como tal pero antes tuvo un revestimiento de caras pulimentadas de caliza blanca lo cual permitía la mejor reflexión de los rayos del sol y la cúspide si era el piramidión la parte de arriba era dorada elisabeth porque es era tan importante o porque es tan importante el tema del maquillaje en esta cultura porque incluso los hombres se maquillaban los ojos de esta forma si además de la del sentido estético porque era una civilización muy preocupada por él por el buen vestir por los adornos por el maquillaje eran vanidosos también tenía un sentido de protección por la arena y por la por el viento de las tormentas de arena el col del maquillaje protegía a los ojos de que les entraran partículas de arena ahí estamos viendo algunas imágenes esas obviamente son las pirámides de de guisa de guisa se le llama las de guisa eso tiene que ser muy eso que eso es en esa cara es el ingreso de la necrópolis de esa cara y eso era que con una parte de la ciudad y todo esto ha fallado en piedra la pirámide escalona esta es la primera pirámide de la historia de la humanidad de gif la pirámide escalonada pero porque hay pirámides algo similares en guatemala eso como se explica eso yo pienso que la civilización es tanto del mundo antiguo como el mundo clásico como los pueblos mesoamericanos siempre el ser humano va a tener una pregunta por el origen cierto por nuestro lugar en el mundo y elevar los ojos al cielo es mirar un astro rey que vas a ver allí que va a ser para ti un dios porque nadie va a discutir la presencia del sol como tal y siento que es una forma de llegar a ese concepto divinidad y que no importa si estamos en méxico o en egipto que pueden haber ese tipo digamos dentro de la búsqueda del ser humano por entender el origen y la divinidad pero no es que unos hayan copiado a los otros no en ese momento no no había una conexión para que dijeran se llamaban por whatsapp a decirle cómo la estás haciendo y la esfinge que nos puedes contar de la esfinge que es otra de esas imágenes que siempre vemos bastante que con la nariz un poquito ya destruida la gran esfinge había varias o esa es única no hay varias hay de hecho avenidas de esfinges en los temas pero la gran esfinge de guisa como gran esfinge es una sola se habla de que representa al faraón que fren que es la segunda pirámide más grande de la meseta de guisa el rostro del faraón el cuerpo de león que el cuerpo de leones ha vinculado a la fuerza y el poder también del rey y dentro de las patas de la esfinge en medio de sus patas perdón hay una estela que la estela del sueño donde cuentan que un faraón mucho tiempo después del reino nuevo porque las pirámides y las finges del reino antiguo se durmió en la zona y que tuvo un sueño de la esfinge le hablaba y le decía que si lo desenterraba que porque estaba cubierto su cuerpo de arena ella le garantizaría ser el heredero al trono y ese fue tutmosis cuarto y la estela del sueño contando esa historia está en medio de las patas de la esfinge el y ahora que tú has visibilizado muchísimo más esto de hecho tienes tu propio curso de egiptología y una cantidad de cosas la gente le interesa cada vez hay más estudiantes la gente porque está tan interesa seguramente por lo mismo que estamos haciendo nosotros preguntando estas cosas que va poco a poco nos van encarretando con más cosas yo creo que el cine la literatura también ha hecho un poquito de empezar a cuestionarse a las personas como bueno esto que estoy viendo que tanto lo que tú dices hay de cierto o no quiere ir de pronto una fuente con un rigor académico científico más grande entonces accedo digamos a un curso que ya hemos evolucionado porque hace tres años en la universidad teníamos cursos en extensión académica y ahora tenemos programa académico de egiptología en formato diplomatura que dura tres semestres y como te decía se está trabajando por la propuesta de la especialización en literatura elisabeth cómo podemos acceder a sus cursos son semestrales cada cuánto los estás haciendo en los míos yo tengo también mi plaza mi plataforma educativa que es en egipto lo que en medellín en egipto lo que en medellín tenemos punto com si es triple w punto egiptología medellín puntocom ok allí van a encontrar pues como toda la oferta de lo que son cursos en la gente que no quiere hacer un programa completo en la universidad cursos online y están disponibles todos los lunes siempre arrancamos con un grupo nuevo y quien quiera formarse ya en la universidad en la página de un pv colocamos programa egiptología y allí nos aparece la información el y todavía ya se descubrió todo o puede que yo vaya con alejandra egipto y estemos por ahí me encuentre con una pirámide ya desatas la maldición y desato la maldición de la bomba hay que ser eso cuál es la maldición la película la película también cosita aleja ya pensó que si tocaba uno el anillo de él y se obvia no pero todavía puede que encuentre muchas cosas hay más o menos un 65 por ciento del territorio que aún no ha sido totalmente excavado ni descubierto entonces en serio se queda trabajo para rato entonces parte de tus viajes es también apoyar esas excavaciones y de pronto una vez imagínate encontrarse uno ahí con una momia de y alguno de esos iba a decir un nombre pero no me dio alguno de esos se debe ser una cosa bien interesante pero después y para no sé es que yo sé que ramsés y lo tiene referencia es ramsés sí 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 claro porque me la película es que yo no me vi esa película tenés que ver pero la película vieja de las de las de moisés que es con charles que esto aunque ahí sí explica de la boca de los papás de los abuelos pero 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 ahí sí hablan de desclavos hay unas cosas que hay que llamar a él y para que le diga no señores así no bueno él y cómo te seguimos en redes sociales arroba el y anubis en instagram y también arroba egiptología en medellín en instagram que bueno ahí estaremos pendientes para seguir aprendiendo ya saben no fueron los extraterrestres señores fueron los egipcios y no fueron esclavos no fueron más contratados y seguramente con uno con los contratos que estábamos hablando ayer por prestación de servicios por obra obra y labor que notan que una persona de medellín tenga todo este conocimiento y que podamos acceder a toda esta cultura a través de muchas gracias aleja aleja tiene alejo aleja tiene cara como de reina de por ya no sí sí pero más 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 de la parte macedónica y no ahorita me contaste mucho a él y 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 Gracias por ver el video.